Este es un mensaje para sensibilizar, concientizar e informar sobre el consumo de alcohol en México y su impacto a nivel personal y colectivo. El principal objetivo es informar a toda la ciudadanía acerca del programa de recuperación de alcohólicos anónimos para toda persona que tenga problemas con su manera de beber. El mensaje va dirigido especialmente a las personas de comunidades indígenas, donde el problema es muy fuerte, pero por falta de comunicación por el idioma se complica que llegue este mensaje de alcohólicos anónimos ahí. Es la 29 Semana Nacional Compartiendo Esfuerzos con Alcohólicos Anónimos, que se realizará del 22 al 28 de enero de 2024. La Semana Nacional Compartiendo Esfuerzos es una jornada de trabajo dirigida al público y profesionales de diversos ámbitos para formarles sobre el programa de alcohólicos anónimos para la recuperación del alcoholismo, haciendo hincapié que alcohólicos anónimos en México es representada única y exclusivamente por la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos Asociación Civil, representación legal de los servicios mundiales de alcohólicos anónimos y reconocida como Alcohólicos Anónimos Walser Im, con sede en la ciudad de Nueva York, siendo la única autorizada para publicar y distribuir literatura de alcohólicos anónimos en México. Particularmente el mensaje de alcohólicos anónimos le ha costado llegar a las zonas indígenas. Los usos y costumbres lo han dificultado. Tenemos ahorita en este tipo de comunidades compañeros que hablan el idioma y ellos nos han ayudado mucho para transmitir este mensaje a estas comunidades, ya que ellos como se rigen por usos y costumbres es un poco más difícil el acceso de alcohólicos anónimos, pero ya estamos entrando trabajando con ellos. El objetivo de la Semana Nacional y de Alcohólicos Anónimos es dar información, compartiendo esfuerzos. Tiene como actividad central presentar el programa de Alcohólicos Anónimos como un recurso valioso para la recuperación del alcoholismo en cooperación con instituciones públicas y privadas. Facilitar el acercamiento entre interesados por el programa de Alcohólicos Anónimos, familiares, profesionales, organizaciones o el mismo esfuerzo alcohólico. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ortoñez, Alerta Chiapas. Tenemos el número de 01800-2169-261 y a la dirección de www.aamexico.org.mx. Está en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y esto es AA. Ahí también pueden entrar a esas páginas y poder ver de qué forma trabaja Alcohólicos Anónimos con la 29 Semana Nacional.